Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de ecografía en obstetricia. Como les dije, mi especialidad es en toco ginecología y soy docente de la segunda cátedra de un estuco de imágenes y terapia radiante del Hospital San Roto. La ecografía es el mejor método de screening que nosotros tenemos de natal disponible en este momento. Todos los estudios que se va a hacer una paciente en su embarazo es a través de ecografías. Solamente tenemos una sola indicación de resonancia y es cuando queremos valorar la localización de la placenta y el compromiso de profundidad de la placenta cuando sospechamos de invasión placentaria en el útero y de órganos vecinos. Después, todo, todo, todo y absolutamente todo se realiza mediante ecografía. Y vamos a hacer algunas salvedades, porque bueno, no sé si tienen conocidos o han estado alguna vez embarazadas, las chicas. Cuando tenemos una mamá que cursa un embarazo, por lo general se vuelven como adictas a las ecografías, quieren todo el tiempo hacerse ecografías, van a la consulta con un montón de familiares, es todo un espectáculo la ecografía en el embarazo. Hacerse la 4D, la 5D. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que saber hoy, sacar lo importante es la utilidad, francamente, de la ecografía en el diagnóstico prenatal y cuáles son las ecografías básicas y necesarias de control en el embarazo. Si después se hacen más o menos que no sería lo ideal, ya es otra cosa. Pero ustedes tienen que aprender hoy lo básico que son las de utilidad y necesidad en el embarazo. Bueno, tenemos, si dividimos el embarazo en los 3 trimestres que por lo general se hace, tenemos diferentes objetivos con los que vamos a hacer ecografías en los diferentes trimestres. En el primer trimestre, piensen ustedes que la paciente viene y les dice, tengo una falta menstrual, hace un mes y medio que no me viene, dos meses que no me viene, me hice un test o no me hice un test y me dio positivo. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer y para qué se pide la primera ecografía? Primero y principal, para confirmar el embarazo. Nosotros vamos a confirmar el embarazo, no solamente la presencia de fetos, de un feto, sino de más fetos, vamos a ver también el número de fetos. Vamos a ver si ese feto está adentro de una cavidad, que esa cavidad esté adentro del útero, que no esté extrauterino, que sería lo que se llama embarazo ectópico. Vamos a ver que ese bebé, o ese feto, mejor dicho, presente en latidos, que podemos valorar primitivamente algo de anatomía, toda la parte pericol de la anatomía, ya se puede ver, se pueden ver un montón de cosas dependiendo de la calidad de la ecografía y del ecografista en esta ecografía del primer trimestre. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Nosotros tenemos que la paciente viene con el test de embarazo positivo y ya quiere la ecografía. Tiene cinco semanas de falta menstrual, seis semanas de falta menstrual y ya quiere la ecografía. Lo ideal sería la primera ecografía recién, entre las 11 y las 13 semanas, preferentemente las 12. ¿Por qué? Primero, para estar bien seguros de confirmar el embarazo y la edad gestacional. Ya vamos a ver el tema de las medidas que nosotros le hacemos al feto para poder sacar la edad gestacional y por qué le digo lo de las 12 semanas. Pero por sobre todo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Empezamos a hacer cinco semanas, seis semanas de falta menstrual, hacemos la ecografía. Vemos solamente el saco gestacional, no se ve el feto. Tenemos que volver a repetir la ecografía en 15 días para ver si el feto apareció o no apareció o siguió quedando solamente sapi y nada más. Entonces, si nosotros lo hacemos en una falta menstrual a la próxima de 12 semanas, vamos a estar bien seguros que esa gestación tiene que estar con latidos positivos adentro de la cadena uterina, salvo que haya algo que me diga un sangrado, un dolor abdominal de que yo la debería hacer antes de la ecografía. Pero lo ideal sería llegar a las 12 semanas. Y otra cosa que, ¿por qué llegar a las 12 semanas? Y es porque se puede sumar el screening del primer trimestre, que es el screening de las cromosomopatías y de otras patologías como la preeclampsia y el retardo de crecimiento y truterina. Que sí o sí necesitamos que el feto tenga entre 11 y 13 semanas, seis, por la medida que tiene que tener el feto, ya lo vamos a dar también, no nos quiero bombardear tanto de entrada. Entonces, si nosotros hacemos una primera ecografía en este momento, podemos hacer todo junto en la misma intervención. Bien, entonces, los objetivos de esta primera ecografía del primer trimestre, confirmar gestación intrauterina, determinar el número de efectos y la corionicidad y amniocidad en caso de gestaciones múltiples. ¿Qué es esto? Como sabrán, los embarazos gemelares, no hay embarazo de mellizos, como vulgarmente se dice, todos son embarazos gemelares. Los mellizos vendrían a ser bicoreal y diamiótico, o sea, dos cavidades amnióticas y dos placentas diferentes, pero tenemos gemelos que comparten en la misma bolsa y la misma placenta, o la misma placenta y dos bolsas. Entonces, la primera ecografía del primer trimestre es la que nos va a determinar qué tipo de gemelo es y para el resto del embarazo, nosotros ya no necesitamos confirmarlo ni verlo en los otros embarazos ni el resto de las ecografías, porque la primera es la que vale. Estamos después, si nosotros tenemos un diagnóstico tardío de gemelos, y es difícil sacar la corionicidad y la amniocidad, y no tenemos una ecografía del primer trimestre, estamos como en problemas. Lo que necesitamos es esta, bien, del primer trimestre, ya le voy a mostrar fotografías. Bueno, establecer la edad gestacional. Es la datación, digamos, del embarazo. Nosotros le tenemos que poner una fecha, siempre se maneja uno con la fecha de última menstruación, pero por lo general esa fecha no es 100% segura. ¿Por qué? No es 100% segura porque la paciente puede no estar segura de su fecha de última menstruación, puede tener ciclos irregulares, puede ser que venía tomando anticonceptivos, y entonces puede haber un montón de factores que intervengan y nosotros estamos creyendo de que la fecha es la que dice la paciente y con la ecografía corroboramos que no es así. Entonces, el 100% de la edad gestacional lo vamos a sacar con la ecografía y la primera ecografía, la del primer trimestre, es la que va. Bueno, después, otra cosa que tenemos que hacer es determinar la valoración de la anatomía de la ecografía. Que es como ya les había dicho, vamos a poder ver en la primera ecografía un montón de estructuras anatómicas del feto y si hay alguna anomalía visible, ya poder diagnosticarla precoz. Determinar los marcadores de aneuploidía, como dijimos, y el índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas para calcular el riesgo de preclánsia. Bueno, en el segundo trimestre es la segunda ecografía que deberíamos de hacer. ¿Cómo se llama esta ecografía? Se llama ecografía morfológica o ecografía segmentaria. Preferentemente, necesitamos hacerla entre las semanas 20 y 22, por el tamaño del feto. ¿Qué vamos a valorar ahí? Totalmente, que es la anatomía fetal. Lo que habíamos visto en el primer trimestre se confirma y se ve perfectamente bien que es la anatomía fetal en la ecografía morfológica. Para eso se hace. Por el tamaño que tiene el feto y las estructuras anatómicas, uno puede ver perfectamente todo y valorar también el crecimiento del feto en relación a lo que veníamos viendo con la ecografía anterior. Otra cosa que vamos a ver es la placenta que ya vamos a a describir qué es lo que tenemos que ver de la placenta, la inserción del cordón y el líquido análogo. En el tercer trimestre vamos a valorar la placenta y líquido amniótico que toman como un rol fundamental en el tercer trimestre necesitamos ver que un líquido esté acorde, que no haya aumento, que sería el polidramio ni disminución que es el oligoamnios en este periodo, también en el segundo trimestre es importante, obviamente. La valoración del placenta ya lo vamos a ver, el crecimiento del feto siempre se valora y con respecto a las ecografías previas. siempre se vuelve a valorar la anatomía fetal y lo que determinamos también es el peso fetal, o sea, nosotros vamos a saber un peso fetal estimado que lo ideal de esta ecografía es que se haga las 37 semanas previas, o sea, próximas a estar en el final del embarazo cuando nosotros ya estamos empezando a esperar que nazca el bebé para poder ver con qué peso podemos estimar que van a ser. Otra cosa que vamos a confirmar en el tercer trimestre es si la presentación del feto si está cefálico o podánico. Bien, para que para que vean empecemos a familiarizarnos con las ecografías esta primera ecografía es una ecografía transvaginal y muestra un saco gestacional un saco gestacional vacío y lo que nos dice acá es que este saco gestacional miden el saco gestacional y sacan un cálculo de edad que es de 6 semanas y 6 días. Para las 6 semanas o sea, casi 7 nosotros deberíamos de tener fetos si el feto aparece a las 5 semanas que se puede ver por ecotransvaginal a las 6 se ve sumamente bien hasta por la ecotocoginecológica y ya debe de tener hasta latidos ya tiene el tubo cardíaco formado y ya por ecografía lo podemos percibir. Así que imagínense que un saco gestacional vacío para la edad gestacional de 6 semanas casi 7 esto acá hay algo que no anda bien. Esto por lo general es lo que se llama embarazo anempeonado y lo que se hace es repetir en 15 días la ecografía para quedarnos 100% seguros que esto no creció que no se formó el feto ni nada en su interior. Esta otra ecotransvaginal lo que vemos acá es el saco gestacional y ¿qué es lo que vemos ahí? El saco vitelín. Esto quiere decir que en algún momento el embrión va a aparecer si se acuerdan de embriología esto es lo previo a la formación del embrión nos habla de que se va a formar el embrión pero que estamos con una ecografía muy precoz. ¿Qué es lo que yo les hablaba de hacer una ecografía tan precoz cuando nosotros tenemos un test positivo? Que enseguida se quieren hacer las ecografías y por lo general empezamos a tener estos saquitos vacíos saquitos con saco vitelino y que tenemos que volver a repetir la ecografía. Bueno, acá se ve perfectamente el saco con el saco vitelino y el embrión que empezó a aparecer. ¿Qué es lo que nos muestra? Es que al embrión adentro de su saco se le está corroborando la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal aparece a partir de las 6 semanas que es donde está formado el tubo cardíaco como ya les dije y la frecuencia normal es entre 120 y 180 con un promedio entre 140 a 150. Esta escalita se las pongo siempre para que ustedes puedan tener como una noción porque bueno es como que se encuentran con un montón de cosas nuevas ustedes no cursaron ni van a cursar obstetricia por este año recién lo van a tener el año que viene entonces bueno si no se acuerdan un montón de cosas en biología y cosas previas uno se desayuna con diagnóstico teniendo esta clase y por ahí no tiene mucho conocimiento le puse esta tablita para que lo vean a partir de las 4 semanas ya se puede ver el saco gestacional pero sí o sí se tiene que ver transvaginal chicos igual que las 5 semanas el saco vitelino y el embrión a las 6 semanas el embrión se puede ver dice acá visible a las 5 semanas si puede llegar a ser pero sí o sí con eco transvaginal y el latido cardíaco siempre es a partir de las 6 semanas ¿estamos? bien acá que tenemos que en la misma cavidad embriótica hay dos esbozos 1, 2 de embrión entonces esto sería lo que nosotros hablaríamos de un embarazo gemelar en el que van a compartir la misma cavidad y la misma placentación por lo que se ve acá lo que vemos son dos bolsas o sea dos amnios y dos placentas que seguramente se van a formar esto es lo que nosotros vulgarmente llamamos mellizos pero que son los gemelos bicorial diamiótico y que esta es la opción en la que pueden ser de sexos diferentes en cambio en esta el sexo es el mismo acá tenemos un embarazo bicorial diamiótico precoz o sea que solamente tenemos los sacos vitelinos y acá tenemos un embarazo de 9 semanas monocorial diamiótico o sea tenemos una sola placenta que comparten y diferentes las dos bolsas diferentes entonces imagínense que esto es lo importante de verlo en el primer trimestre en una ecografía precoz porque esto es sumamente difícil de ver de valorar la división de las bolsas la división de la placenta en un embarazo avanzado bien ¿cuáles son los cortes ecográficos que nosotros vamos a realizar en el primer trimestre? y en base a esto es lo que nosotros vamos a calcular es la gestacional que ya les voy a explicar bueno el conste transverso del cráneo de la calota cosificada en la línea media viendo los flexoforoideos es la medida del diámetro biparietal se hace a un nivel trans-talánico ya lo vamos a ver después la otra media que tenemos es la sagital que incluye al feto en posición neutra de una distancia cráneo-caudal después vamos a medir la transnucencia nucal en un corte sagital medio que incluye la cabeza y la parte superior del tórax siguiendo las normativas de la fundación de medicina fetal que ya se las voy a explicar también ver con un corte transversal el abdomen a nivel de la inserción del cordón el frontotagencial para ver las órbitas que este no sería algo tan importante para que ustedes lo retengan ya les voy a ir mostrando qué es lo importante y qué no cortes que muestran los huesos largos de las extremidades de las dos extremidades la bueno el ductus venoso y el el doppler de la arteria buterina que es lo que habíamos hablado que en la primera la primera figura es el diámetro biparietal que es un corte del cráneo transversal a nivel transtalámico la longitud cráneo caudal cuando yo tengo un feto un embrión que es chiquitito que es la primera semana yo no puedo identificar cabeza abdomen fémur entonces qué es lo que nosotros podemos medir la distancia de la longitud cráneo caudal eso es lo que vamos a poder hacer en el primer trimestre hasta que se empiece a diferenciar más cerca de las 10 11 semanas en las que se van a poder tener medidas de estructuras en particular esto es lo que veíamos de la translucencia nucal es un feto en un corte sagital en una posición neutra que quiere ser una posición neutra que no esté ni en hiperestensión ni en hiperflexión tiene que haber por debajo del maxilar el líquido miótico esa es una de las indicaciones para que estemos en un corte neutro y esta es la medición de la translucencia nucal acá también lo que vemos es la presencia del hueso nasal que son los parámetros que tenemos que ver para el screening de aneuploidias bueno la figura 4 era el corte transversal del abdomen este es el corte transversal para ver las órbitas ver extremidades acá podemos ver un fémur el ductus y la arteria el doble de la arteria uterina que eso a ustedes ya es muy específico no lo vamos a ver bien y cuáles son las medidas del segundo y tercer trimestre ya no vamos a medir el feto longitud cráneo caudal porque ya no necesitamos esa medida solamente lo hacemos cuando el embrión es muy chiquitito vamos a tomar solamente el diámetro biparietal que ya dijimos que es a nivel un corte tangencial de la palota cráneana a nivel transestalámico el perímetro cefálico en la misma en la misma toma el perímetro abdominal y la longitud femoral que se toma de un extremo a otro sin contar con los cartíos bueno acá lo que tenemos es un corte transestalámico tercer ventrículo tálamos tálamos lo que hacemos es de tabla externa a tabla interna el diámetro biparietal y sacar la circunferencia cefálica acá nos dice que el cálculo de esta edad gestacional del diámetro biparietal nos da unas 23 semanas 5 días este es el otro corte en el que hacemos el abdomen es el diámetro abdominal la circunferencia abdominal en la que lo hacemos por lo general se trata de hacer a nivel de la inserción del cordón acá podemos ver hígado podemos ver estómago podemos ver la aorta vértebra y la longitud femoral por último como habíamos dicho de un extremo a otro sin contabilizar los cartíos ven que también acá sale 23 semanas para el fémur sale 23 semanas para el abdomen y 23 semanas para el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica cuáles son nuestros objetivos ecográficos para qué hacemos la ecografía principalmente para determinar la gestación la edad el crecimiento fetal y determinar que está todo normal en los diferentes órganos del efecto detectar malformaciones fetales placentarias de líquido hemiótico cuanto más temprano mejor bueno ¿cómo calculamos la edad gestacional? lo primero que le vamos a preguntar a la paciente y si se lo preguntamos es la fecha de última menstruación es el primer día de la fecha de última menstruación la última vez que menstruó si a nosotros nos coincide con la ecografía podemos tomar la fecha y la primera ecografía para datar el embarazo y si no coincide lo que se toma es la ecografía bueno en el primer en el primer trimestre nosotros lo que vamos a tener en cuenta es la longitud cráneo caudal siempre que esta sea menor a 84 milímetros si ya está por encima de 84 milímetros el que vamos a tomar es el diámetro biparietal siempre que este también sea menor a 70 milímetros si este es mayor a 70 milímetros y la longitud cráneo caudal es mayor a 84 lo que vamos a tomar es el perímetro sefálico bien acá les muestro en este embrión nosotros no podemos tomar una circunferencia abdominal no podemos tomar una circunferencia un diámetro biparietal o una circunferencia craneal no podemos tomar la longitud del fémur porque no hay recién ahí se empiezan a ver los esbozos de las extremidades entonces lo que hacemos es la longitud cráneo caudal ¿estamos? acá lo que hacemos es el diámetro biparietal lo que dijimos en corte transalámico de tabla externa a tabla inter de los temporales bien ¿cómo valoramos el crecimiento fetal? se calcula por el percentil del crecimiento en función del peso fetal estimado de acuerdo a las medidas biométricas del feto a partir de las 20-22 semanas y se relaciona con el sexo fetal esto para explicárselo de alguna forma es lo siguiente nosotros con un embarazo antes de las 20 semanas no miramos el peso que tiene el corte digamos de viabilidad de un feto es entre 22-24 semanas depende de donde estemos nosotros no importa si el feto tiene 18 semanas y pesa 200 gramos o 300 gramos son parámetros que en realidad en este momento no se van a tener en cuenta a partir de las 22-24 semanas cuando uno empieza a valorar el crecimiento del feto y calcular un peso fetal estimado el peso se saca en relación a las medidas que se toman del feto que son las que ya vimos y se calcula en base a percentil que nosotros tenemos calculadoras para evaluar eso y las podemos dividir en percentilos de crecimiento para embriones y fetos femeninos y embriones y fetos masculinos entonces si esas escalas y esas calculadoras nos dan que tiene un percentilo menor a 10 nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlo un doble fetal que se estudia en el doble fetal la arteria uterina y la arteria cerebral media la arteria uterina no la arteria umbilical la arteria umbilical y la arteria cerebral media ¿qué me dice la arteria umbilical? ¿qué es lo que está pasando en la placenta? ¿y qué me dice la arteria cerebral media lo que pasa en el feto? ¿lo que pasa si hay redistribución de flujo? ¿si hay surgimiento? eso lo vamos a ver cuando nosotros tenemos una restricción de crecimiento menor a 10 en un percentil menor a 10 ahí lo deberíamos de adosar bien ¿cómo valoramos la anatomía fetal? habíamos dicho que en la primera ecografía de entre las 11 y 13,6 semanas nosotros podíamos determinar la anatomía fetal y lo vamos a corroborar 100% no todas las patologías ya vamos a ver cuáles sí cuáles no en la segunda ecografía que es la segmental que es entre las 20 y las 22 semanas bueno como ya dijimos que valoramos la cabeza esta es la medida que ya les expliqué el diámetro biparietal pero bueno en la cabeza evaluamos el tamaño la moscología si hay protrusiones o no la simetría de las estructuras adentro del cráneo vamos a evaluar todas las estructuras cerebrales cerebelosas en la cabeza también valoramos la cara que ya les voy a poner un poquito si después podemos valorar el tórax acá lo que vemos es un corte del tórax no está totalmente no abarca totalmente todo el tórax pero abarca la actividad cardíaca el corazón que nosotros también le podemos hacer un ecocardio fetal al feto y por lo general se indica entre las 24 y 28 semanas eso es lo ideal algunos días dicen un poco menos de 22 a 26 y bueno ¿qué vamos a valorar? del tórax la integridad también la morfología las costillas desde los tamaños de las costillas la forma la disposición la ecostructura pulmonar si tiene masa desplazamiento del mediastino y el ecocardiograma básico con Doppler visualizar las cuatro cámaras del corazón cuál es la salida de la aorta del arterio pulmonar la implantación de las válvulas la válvula mitral la válvula tricúspide lo que también tenemos que ver es la permeabilidad del foramen oval y tomar la frecuencia cardíaca y valorar también el ritmo que sea regular de ese corazón bueno del abdomen nosotros lo que tenemos que ver primero en principal es la confirmación del situs visceral hay que identificar la cámara gástrica que acá tenemos el estómago los diafragmas hay que valorar el hígado acá tenemos el hígado las asas intestinales que haya integridad de la pared cuando hay la apertura de la pared abdominal con la salida de las de las de las asas intestinales lo que se llama gastrofisis tenemos que valorar los riñones que por lo general este no es el mejor corte lo que podemos ver son las glándulas suprarrenales de los dos lados un poco más abajo valorar la vejiga bien acá lo que vemos es la inserción del cordón con los vasos que tenemos que ver dos arterias y una vena este es un corte del que podemos ver perfectamente la columna acá se ve el estómago no es un lindo corte también para ver los riñones acá sí se debería en este corte ver los riñones pero en esta foto no se ve del todo bien esta sí sería una de las de lo que le decía de las de los cortes para valorar la cara poder valorar la órbita ahí se les muestro en la cara hay que identificar las órbitas los globos oculares la integridad del labio superior del feto la nariz el perfil fetal acá vemos un perfil fetal que es lo que vemos ese es el hueso nasal labio superior maxilar bueno y lo que se hace la ecografía 4D y 5D es una reestructuración de todo podemos ver perfectamente todas las estructuras fetales no es solamente para ver la cara que es por lo general para la que se lo pide que los pacientes quieren ver es la carita a quien se parece en la familia y todo eso pero bueno en realidad no sería la indicación y las extremidades lo que tenemos que ver es en ambas manos y en ambos pies comprobar que es la movilidad la integridad que tengan todos los dedos todas las palanjes también la orientación en el pie que no haya piebot eso también se puede determinar ecográficamente previo antes que las calvebujas bueno y llega el screening que es lo que habíamos hablado que se hace entre las 11 y las 13 semana 6 que es para determinar las formaciones mayores a neuploidía retardo del crecimiento hidruterino y la preclapsia de las malformaciones todas las podemos detectar a las malformaciones que pueda tener un feto no las siempre detectables son la cráneo la oloprocecefalia alobar el óncerocele la gastroquisis que es lo que les había hablado que es la salida de las asas intestinales por la lesión de la pared abdominal la megavejiga la anomalía de body stock algunos que se pueden detectar que es la espina bifífera porque por lo que es la alciera polidactilia los anomalías en los miembros las que no vamos a detectar es la infancia recaudal la hipotrasia cerebelar las lesiones ecográficas pulmonares obstrucciones intestinales y la mayoría de los efectos renales acá para mostrarles o el feto que tiene una media vejiga y otro feto con el anfalocele nosotros hasta tenemos un anfalocele de fisiológico que es hasta las 12 semanas pero si persiste ya hay diagnóstico de patología la anencefalia que es la la ausencia de masa cefálica la de leporino podemos determinar fisura de paladar y bueno y el screening de las aneuplodías ¿cómo se realiza? nosotros la paciente que va a venir a hacerse el screening de las aneuplodías el polo general se le hace llenar una planilla en la que tienen que poner un montón de antecedentes que es lo que están acá enumerados lo principal es la edad materna porque con eso sí está relacionado a cierta aneuplodia como es el síndrome de Down a mayor edad materna a mayor riesgo de síndrome de Down y otros antecedentes como la etnia el peso la talla si fuma y si la concepción fue de forma natural o fue mediante técnicas asistivas se van a tomar parámetros bioquímicos y parámetros ecográficos ¿cuáles son esos parámetros bioquímicos? la fracción libre de HSG y la PAPA que es el PEPTIO la transducencia nucal en los marcadores ecográficos el gozo nasal el ductus venoso y la válvula tricuspide esos son los principales después se toman otros parámetros pero con eso es lo principal que vamos a hacer acá lo que podemos ver es el corte del feto el corte sagital en posición neutral que nos explicaba que lo que nosotros tenemos que ver es que no está ni en hiperextensión ni en hiperflexión que haya líquido amniótico entre la cara y el cuello lo que tenemos que valorar es la presencia del hueso nasal medir la transducencia nucal bien si nosotros tenemos en cuenta solamente la edad materna y que esa sea mayor a 35 años lo que nosotros vamos a tener en tasa de detección para una anomalía trombosómica es del 30% si a esa edad materna le asociamos la transducencia nucal es del 75% y si a esa transducencia nucal la edad materna le asociamos la bioquímica es del 90% pero si a todo eso le adosamos el hueso nasal es del 95% la tasa de detección bien la transducencia nucal se acuerdan que le había dicho que les iba a decir los criterios de la fundación de medicina fetal ¿cuáles son? la edad gestacional tiene que ser entre las 11 a 13 semanas 6 que es lo que habíamos hablado ¿por qué? porque la longitud cráneo caudal del feto tiene que ser entre 45 y 84 milímetros porque está estandarizado que esto se ha sacado con fetos que han medido con esa medida y está todo percentilado los valores por eso quiere decir que nosotros necesitamos sí o sí cumplir con estas reglas hay que tomar el plano sagital agrandando y enfocándonos en la cabeza y el tórax superior con una posición neutra como ya lo expliqué y tomar varias medidas y considerar la máxima o sea tomamos la TN varias veces dos o tres veces congelamos la imagen dos o tres veces y la que más no da es la que tenemos nosotros no tenemos un valor en el que nos diga la transluencia nucal está aumentado o disminuido tiene 3 milímetros o 2 milímetros eso está mal está bien esto todo se percentila y todo se sacan con calculadoras el riesgo pero no hay un valor en el que nosotros podamos determinar si hay una normalidad pero bueno acá lo que le puse una foto es como para corroborar o sea comprobar lo que sería una transluencia nucal normal y anormal en un feto como la patología como estaría de aumentado bien el hueso nasal se valora en el mismo corte de la transluencia nucal y lo que se busca es ese signo igual que es el que se ve acá nosotros no vamos a medir el hueso nasal lo que se informa es que esté osificado o no osificado o hipoosificado el no osificado o hipoosificado es lo mismo y solamente entonces se visualiza que esté presente un feto con cromosomopatía no tiene hueso nasal si lo tiene pero la osificación es mucho más tardía después de las 13 semanas 6 se termina no osificando pero en esas edades gestacionales cuando no está osificado y es un patruto para tener el cuerpo el hueso nasal no osificado entre las 11 y 13 semanas es de 1 a 3% en efectos de plovid o sea normales 60% en efectos con trisomía 21 que es el síndrome Down 50% para la trisomía 18 y 40% para la trisomía 3 que son los que nosotros sacamos como para el screening de cromosomopatía son esas 3 patologías de 21, 18 y 3 bien otra cosa que vamos a ver es el ducto venoso el flujo reverso del ducto venoso es el 3% en los fetos de duploide el 65% en la trisomía 21 el 55% en los fetos con trisomía 18 y en trisomía 13 este parámetro que está alterado es un marcador alto de riesgo de cardiopatías congénitas así que lo que también tenemos que hacer es adosar el ecocardiograma fetal bueno en la válvula tricuspida entonces era el cuarto parámetro que tomábamos era la refugitación tricuspida es lo patológico y se da en el 55% en la trisomía 21 el 30% en la 18 y también es un marcador de riesgo de cardiopatía congénita entonces también tenemos que hacer el ecocardiograma fetal bien esto es lo que nosotros estuvimos viendo es lo que nosotros hacemos para poder determinar las cromosomopatías que son estas tres patologías que es la 13 18 y 21 en el mismo screening si nosotros le agregamos el doble de la arteria uterina la medición de la presión y otro marcador que es el factor de crecimiento placentario porque este también ya se tomaba para las cromosomopatías lo que podemos hacer es determinar el riesgo de preclampsia y de retardo de crecimiento uterino que es el RCIU entonces nosotros cuando la paciente va a hacerse el screening ¿qué hacemos? le tomamos todos los datos de la historia materna como habíamos visto la edad que tiene la etnia la raza el peso la talla si fuma o no fuma y de qué forma concebió la gestación se le toma la tensión se hacen por lo general dos a tres tomas de tensión y se saca la presión arterial media y se hacen tres marcadores bioquímicos la sumida beta libre de HSG la proteína placentaria y papa que es la A asociada al embarazo y el PIG que es el factor de crecimiento placentario entonces todo ese combo nos va a determinar el riesgo de cromosomopatías de preclampsia y de retardo de crecimiento interterio bueno acá les quería mostrar no sé si puedo entrar desde acá espérenme un ratito que lo que les voy a mostrar es esto este es el informe de uno de mis hijos del primero en la que nosotros podemos ver esto es hecho acá en Córdoba un centro que se dedica a hacer diagnóstico fetal lo primero que que tiene son todos los antecedentes míos la etnia la paridad el peso la talla si fumo no fumo las patologías asociadas que tengo y la forma de concepción si fue espontánea la fecha de última menstruación y acá entonces estos serían todos los datos maternos que es lo que debemos hablar después lo que viene son los parámetros ecográficos del feto en ese momento se daban 12 semanas lo que se visualizó la actividad cardíaca la frecuencia cardíaca la longitud cráneo caudal que es de 62 la transmucencia nucal la mayor se midió y fue de 1,7 el ductus venoso el hueso nasal presente porque no tenemos que ver medir y el doppler de tricupir normal estos serían los marcadores ecográficos acá ahora vienen los marcadores bioquímicos en la que me tomaron los tres por sangre la porción free de hsg el papa y el pif los tres y la presión la presión arterial media y el doppler de arterias butelinas todo eso cargado en una calculadora saca el riesgo que yo tengo basal y ajustado de tener las patologías que le estamos por las que se hizo este estudio el riesgo de cromosomopatías de trisomía 21 por mi edad yo tenía un riesgo de 1 en 658 y ajustado con todas las medidas que se tomaron tanto ecográficas como de laboratorio yo me alejo en 1 en 6047 de tener el feto con cromosomopatía 21 la trisomía 18 lo mismo la trisomía 13 lo mismo preeclampsia y retardo de crecimiento y truterina antes de las 37 semanas que es 1 en 542 esa está en la otra y ahí están los cuadros los que demuestran en qué percentilo y las calculadoras para poder determinar bueno esto es para que vean cómo se informa todo este estudio y en todas las partes que cuenta bueno este fue mi bebé en esas 12 semanas que para uno tiene repinta de feto pero bueno para cuando a uno se lo muestran y en su hijo es como un montón bien de la placenta qué es lo que vamos a visualizar de la placenta esto como les mostré la fotito esta es la placenta acá está el feto las extremidades y qué vamos a valorar de la placenta la estructura la ecostructura que tiene esta placenta el grosor dónde está localizado dónde está la inserción del cordón los grados de maduración que son estos nosotros es una escala que ya no se usa tanto pero bueno el grado de maduración de la placenta la placenta madura acorda al crecimiento fetal entonces nosotros en primera instancia tenemos un grado cero después avanza grado uno dos y tres y qué es lo que va haciendo que yo avance de grados es la calcificación que va teniendo la placenta por eso se ve la hiperecogenicidad del calcio digamos de la vasculatura por las necrosis que sufre la placenta el tema es cuando yo tengo placentas envejecidas con edades gestacionales que no son acorde a tener esa placenta envejecida pero bueno hoy no es un parámetro que se utiliza para tomar una conducta se los comento como para que lo sepan pero hoy el Doppler es lo que comanda las decisiones de las conductas de los gestos dónde está la placenta ubicada por lo general son fúndicas anteriores o posteriores pero podemos tener la placenta previa que es la placentación que no sube que queda cercana al cuello del útero puede ser total o de grado 4 en la que está completamente obstruido el canal por el que tiene que salir el bebé que es el OSEC y OSI que es el cuello uterino son los orificios del cuello uterino puede ser parcial o sea que una parte llega al cuello del útero estas son indicativas 100% de cesárea porque no podemos hacer un trabajo de parto que primero salga la placenta y después el peto el peto moriría dentro del útero y la grado 2 y 1 en la que esta es la inserción baja o sea está baja no está fúndica lejos del cuello y la marginal en la que debe estar mayor a un centímetro del cuello uterino esto se confirma alrededor de las 32 semanas uno no puede hablar de placenta previa confirmada en el primer trimestre ni en el segundo trimestre tenemos que confirmarla a partir de las 32 semanas y como podemos confirmarla por un eco transvaginal en la que podamos ver bien el acercamiento de la placenta con el cuello para valorar el líquido oméutico tenemos dos métodos uno es el de la laguna mayor y el otro es el método de Spina el que se usa es el de la columna máxima vertical que es el de la laguna mayor pero nosotros cuando hacemos una ecografía visualizamos subjetivamente la cantidad de líquido si el ecografista ve que hay por debajo o por demás del litio oméutico es cuando lo va a valorar con una adición por lo general que se toma es la columna máxima vertical que es la laguna mayor que el valor normal es de 2 a 8 centímetros y el método de Spina es normal entre 8 a 20 centímetros ¿qué es lo que vamos a hacer? el método de Spina para explicarles es el que ocupa los cuatro cuadrantes divide el abdomen en cuatro cuadrantes por estas dos líneas que pasan por el ombligo y en los cuatro cuadrantes se toma la medida de un bolsillo de líquido oméutico que no tenga partes fetales vemos esto está limpio de partes fetales no hay partes fetales en las que se toma y ¿cuál es la diferencia con el bolsillo máximo o columna máxima vertical en la que solamente se toma se mide un bolsillo en el método de Spina se toman los cuatro bolsillos en diferentes cuadrantes y en la columna vertical solamente el bolsillo bueno esos son mis dos pimpollitos y el que sienten en el fondo del del audio que pueden llegar a sentirlo es el que tiene dos meses así que discúlpenme pero es imposible armar una clase sin que él no manifieste algún sañito bueno muchas gracias espero que entiendan lo que les quise expresar seguramente vamos a tener un encuentro virtual para poder sacar las dudas todo esto cualquier cosa que yo ahora les voy a subir un videito de una ecografía para que ustedes vean cómo se va haciendo y las cosas cómo se van midiendo así tienen como un parámetro visual que por lo general todo esto se los muestro en la clase pero bueno lo vamos a hacer de forma virtual mejor aún diagnóstico se puede dar perfectamente virtual así que para que puedan ver cómo se realiza la ecografía muchas gracias chicos gracias 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 gracias